Esa es la calle Remijo del Castillo con Úrsula Morel, mejor conocido como el Sanjón de la Gallera. Hay una queja, una preocupación de los residentes de acá y también de los transeúntes y es que a pesar de que se recoge la basura por lo menos dos veces por día, pues el Ayuntamiento Municipal ha añadido otro contenedor u otro furgón para depositar la basura y esto pues lo tiene preocupado. ¿Usted que para por acá, qué puede decir? Lo que pasa es lo siguiente, que aquí no da abasto, la basura que acumula aquí. Los caminos entran y salen, entran y salen, pero todo el tiempo hay basura y eso acumula un mal olor grandísimo. Pero ellos, algún día se solucionará esto, porque digamos usted, todo el día tiene solución. Usted todavía tiene la esperanza. Sí, está trabajando, es una mujer que está en los de ella. Ella hace un trabajo, lo que pasa es que hay que darle el tiempo, porque queda demasiado como de basura, ahí mismo se acumula demasiada basura. Toda la basura que hay aquí en Igüey, aquí viene a acumularse ahí. Esos camionetas seis, siete veces cada una hora ahí, y dejando tanquenes de esos de basura también ahí, ya usted sabe. ¿Usted cree que 12 años no es suficiente para una gente hacer lo que tenga que hacer? No, es que se necesita más tiempo, ya hay que darle tiempo a Karina, que ella trabaje. Está trabajando esa mujer, ya está en eso, ya sabe que sí. ¿Y usted? ¿Qué puede decir? Bueno, yo le voy a decir claro, hasta que no es que haya alguna gente ahí en ese hoyo, no arreglan eso ahí, eso es todo. ¿Y con relación a la basura? ¿La basura? Que hay que quitar eso ahí, que es un mal olor que la gente no puede comer por aquí, eso es todo. ¿Y usted qué puede decir? No, porque eso no lo arregla nadie, porque aquí con los políticos y esa gente, nadie puede con ellos, eso es lo que yo puedo opinar. ¿Usted cree que se han olvidado de la población, no le interesa el beneficio? ¿Se puede decir que sí? Porque ellos no le molestan ese olor, porque ellos no están en su casa. ¿Usted? ¿Qué nos dice? Ah, no, eso se ve feo, ahí es un maldito bajo que no pasa por ahí. Es un bajo mío que no tiene madre ahí. El que pasa por ahí, con un pasaje, el que va para la paga de valor ahí. Mira, es un maldito bajo que solo tiene madre. Un bajo encendido eso ahí. Uno no sabe qué hacer con ese bajo. Bien, muchísimas gracias. Yo estoy esperando que quiten esa vanada de ahí, pónganlo por otro lado. Eso de bajo no está, un bajo apodrido. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando con algunos de los residentes y personas que se desplazan por acá diariamente, que tienen que vivir esta situación. Podríamos decir, este tormento. ¿Usted qué puede decir con relación a esto? Mira, imagínate, Yanira, ¿qué podemos decir al respecto de esto? Sabes que yo, como altagraciano, y don Amable sabe, realidero un fiel militante del Partido Reformista. Pero con cosas como estas, Yanira, con situaciones como estas que se están presentando, estoy decepcionado de lo que es la autoridad de municipales de esta provincia de la Altagracia. Da pena y vergüenza que una provincia como esta, que genera tanto dinero, que entran tantos impuestos, que como se les llama la tacita de oro, estemos pasando tales situaciones como esta. Porque mira cómo podemos ver la situación aquí, no solo aquí de Yanira, estamos el pueblo entero y por todas las esquinas, está lleno de basura. No sé cómo no pueden darle vergüenza a la señora Karina y a don Amable, que siendo ellos gente conocida aquí, don Amable, que aunque tenga su defecto, ha hecho otras obras y otros milagros y ha ayudado a mucha gente. Pero caramba, ya es justo que hagan algo con esto. Ya es un mal que nos está afectando mucho. Mira, yo mismo trabajo aquí en esta molería y muchas personas se van por no acercarse al mal olor que hay aquí en todos estos alrededores. Y aunque se recorra la basura, siempre viven en el tormento porque se acumula mucho. Siempre se acumula exactamente, es un mal irremediable, es algo que no tiene solución porque no han querido buscarle la solución. Porque ellos pueden, por lo menos en esa misma esquina, prepararla, hacerla un depósito de basura. Un vertedero que no molete a la sociedad, que no molete a la población altagraciana, que por aquí podamos estar bien, la gente de por aquí no está bien. Con todos estos brotes epidémicos que hay, toda esta enfermedad, muchas veces estamos acusando de otra cosa cuando en realidad es culpa de las autoridades de aquí, y del pueblo de la Antagracia. Así que, gracias a usted, Miguel Lapo. Ahí ustedes pudieron escuchar las declaraciones de algunos residentes de acá, de la calle Úrsula Morel con Remigio del Castillo, con relación a la basura que se acumula acá. Cansados de hacer reportajes en este mismo lugar y no se le busca una solución, pero jamás se deben perder las esperanzas. Si será cierto, que el vuelo es una aldea por más fácil, para la verdad de la justicia, no se debe perder las esperanzas. Gracias. 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 Gracias.